Hola Diana, aquí te voy a poner el comienzo del video que te dije ayer, mira en esta muestra es punto derecho jersey, te lo voy a hacer mejor con puntada a ross aquí a las orillas, pienso que se va a ver mejor, ok? aquí ya monté 6 puntos, que son 2 para las orillas y 4 para la puntada a ross ok? entonces voy a empezar derecho, revés, derecho, revés, derecho, ok, revés voy a hacer tal vez 2 o 3 vueltas así para después empezar la puntada como les he dicho en los videos, a mi me enseñaron a tejer que el último punto nada más se pasa la aguja y ya siempre el primero se teje, ok? y así es como te quedan las orillas como aquí, miren, así te queda por los dos lados, así es como yo sé tejer tal vez a otra persona lo haga diferente, ok? aquí ya va a hacer la punta, que son 1, le hice 3 vueltas entonces aquí ya vas a empezar la puntada para que te empiece a hacer triángulo vas a tejer 3, de la orilla que es 1, ok? es 1, 2 y 3 aquí paras la aguja y con el hilo vas a aumentar 3 puntos que acuérdate que la puntada son de 3 1, 2 y 3 ok, aquí seguimos con la puntada ros que es revés, derecho y se pasa ok, aquí ya vamos a hacer la puntada estos son los primeros 3 de la puntada ros y aquí va a hacer la puntada, que el video lo subí ayer se agarran los 3 juntos, que aumentamos se saca, no, nomás se saca aquí la hebra basta o vuelta, se vuelve a meter y ahora sí, sí se saca todo y continuamos con los 3 de la puntada de arroz que son la orilla, ok? aquí ya hicimos 1 aquí siempre por el lado del revés vas a hacer los aumentos que son 1 de la orilla 2 de la puntada de arroz en total van a ser 3 puntos y aquí vas a hacer otra vez 3 aumentos ok, que es 1 1 2 3 y luego al revés recuerda que siempre los aumentos los vas a hacer por el lado del que estás tejiendo revés otra vez otros 3 aumentos para que vaya creciendo por los dos lados ok para que me entiendas siempre vas a los primeros 3 los tejes y haces solo aumento y antes de los 3 últimos también haces solo aumento pero por el lado del revés ok, aquí es el lado del derecho que vamos a hacer la puntada ok, son los primeros 3 aquí ya están los 3 que aumentaste vas a hacer la puntada se saca vuelta y ya se saca todo aquí ya está el primero que aumentaste es igual 3 juntos se saca aquí vuelta y otra vez aquí están los otros 3 creo que los puse muy apretados ok, vuelta y se saca todo y los 3 de la orilla que recuerda que estamos haciendo la puntada de arroz ok vamos por el revés que aquí vamos a hacer los aumentos tejemos 3 puntos y luego hacemos los aumentos contando el de la orilla 1 2 y 3 luego aquí se hacen los aumentos 1 2 y 3 ok y luego aquí seguimos con los que ya están puntada al revés recuerda que siempre los aumentos son al revés por donde estás tejiendo la vuelta al revés y teje los 3 primeros y luego haces el aumento y antes de los 3 últimos ok aquí ya me quedan 3 en la aguja entonces aquí van los aumentos que es así 1 2 y 3 y seguimos tejiendo la puntada de arroz que eso es las orillas ok aquí ya me enredé con el blanco ok y mira como va quedando la puntada aquí ok y continuamos los primeros 3 puntos aquí vamos por el derecho aquí tejemos la puntada que aquí están los primeros 3 nomás no los pongas tan apretados como yo porque así estoy navegando para hacer la puntada ok seguimos tejiendo la puntada que son de 3 juntos de 3 puntos juntos ok otros 3 y otros 3 que están aquí lo estoy aumentando muy apretado necesito dejarles poquito más para poder manejar el hilo ok ok aquí seguimos con los 3 que son del arroz puntada de arroz ok y ya ves irá como va creciendo ok aquí vamos por el lado del revés ok que tejemos primero los 3 puntos 2 3 hacemos los aumentos 1 2 y 3 y seguimos la puntada a toda al revés ok y aquí ya me quedan 3 puntos 3 puntos en la aguja entonces sé que van los aumentos otra vez 1 2 y 3 se me salieron los puntos de la aguja entonces los voy a poner por atrás ok aquí están los 3 son los 3 de la puntada arroz ok ahora si vamos a tejer la puntada que es por el lado del derecho punto de borde 2 de arroz y aquí están los aumentos que vamos a hacer los grupos de 3 los grupos de 3 puntos otros otros 3 entonces nomás se hace así vuelta se mete y se sacan los 3 otra vez 3 ok grupos de 3 en 3 aquí están los otros 3 que aumentamos ok y este es el derecho de la labor o del tejido y ya terminamos con los 3 de arroz las 3 de las orillas ok aquí vamos por el revés que en el revés siempre van a hacer los aumentos que son en los primeros tejes 3 que es 1 2 y 3 y en todas las vueltas así tejes 3 y hace los aumentos 1 2 y 3 y continúas tejiendo revés esta vuelta todo es del revés ok 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 aquí ya me quedan tres puntos en la aguja que son los últimos sé que aquí voy a hacer el aumento uno dos y tres y los dejo los tres que me quedan que son es la orilla o el marco que le estoy haciendo a la chalina y esto es lo que así es como te va a ir creciendo la la puntada ok espero que me hayas entendido y así te haga a ver si te gusta para que te hagas tu chalina ok acuérdate siempre que los aumentos son por la parte del revés y que tienes que tejer tres puntos y luego el aumento y luego antes de los últimos tres puntos es el otro aumento y esta puntada es la vas a hacer los aumentos al revés y acá pues ya tejes normal y mira como te van quedando y ya aquí mi idea es de que tú le pongas las barbas o los flequillos aquí le pongas un buen montoncito para que baje yo también te recomiendo que hagas un hilo suave que caiga para que se te vea más bonito y así es como te va a ir creciendo la puntada de la chalina y aquí es como va a ir haciendo ya empezamos por el pico ok yo pienso que está mejor que le hagas la puntada arroz que la puntada jersey hay como tú gustes como quiera esto se va a hacer así porque aquí le vas a ir poniendo los flecos a cierta distancia le vas a ir poniendo los flecos o las barbas ok aquí están dos opciones Diana espero que te abrigues bien que hayas tenido un feliz cumpleaños y te guste este video muchas gracias